Parece que no se ha finalizado con el procedimiento técnico para poder tener a Francisco Marte Rodríguez. Ya tenemos a Francisco Marte Rodríguez con nosotros, es el presidente del CODIA. Francisco, buenos días. Al micrófono. ¿Tiene el micrófono apagado? Deben ser... De ahí me escuchan. Sí, ahí sí. Bien, buenos días. Saludarles a todos. Ani, Freddy, Luisín, Oscar. Un placer saludarles. Bienvenido. Pero mire, con lo que usted está en la oficina, usted está madrugando ahí hoy. Eso es en el CODIA, ¿verdad? Ya en la zona colonial. Así es. Hay compromisos y hay que cumplir. Vamos a su orden. Francisco, mire, en ocasiones, en ocasiones, el CODIA, que opera como asesor y de acuerdo a la ley como asesor en materia, en la materia que le compete, ingeniería, agrimensura y demás del Poder Ejecutivo, en ocasiones se ha hecho el planteamiento de que nosotros deberíamos ser mucho más estrictos, mucho más rígidos con el tema de las edificaciones, se ha planteado incluso hacer un levantamiento que de hecho se inició de las instituciones públicas en condiciones vulnerables para garantizar la vida de la gente que reciben servicios ahí o que trabajan ahí. ¿En qué ha quedado eso? ¿Qué sabe el CODIA sobre eso? Bien, con relación al tema, la ley que tú hablas es la 6160 y la 6201, que confiere, si se quiere decir poderes, al colegio como asesor del Estado y guardián del interés público. Y en ese orden nosotros hemos hecho algunos acuerdos con instituciones para darle seguimiento al proceso de fiscalización y supervisión de obras y en plantear y sugerir soluciones en términos de infraestructura, tanto viales, edificaciones y también en esta situación de catástrofes y situaciones que se dan por fenómenos atmosféricos y sismológicos. Hemos hecho planteamientos con esa intención que tú explicas de salvaguardar la vida de las personas que van a ser usuarios o posibles usuarios de esas edificaciones, de esas vías, planteando propuestas de diseño, de pedimientos en términos de seguridad para que la vida de los ciudadanos dominicanos sea recordada. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes ahora como CODIA frente a la nueva administración, frente al nuevo gobierno? Bien, tú sabes que nosotros como colegio representamos 42 mil colegiados, ingenieros, arquitectos y agrimestores. Y ustedes conocen bien que ha habido anuncios y ya incluso iniciativas de respondir y eliminar instituciones del Estado que tienen que ver con nosotros, inclusión también en el sector energético, profesionales que están adscritos a nuestra institución. Y lo que esperamos es que, y hemos hecho ya comunicaciones al presidente de la República y a los incumbentes de esas instituciones, a los fines de que sea tomado en cuenta el CODIA en el proceso de desmonte ya formal de esas instituciones, para que esos empleados, ingenieros, arquitectos y agrimestores, una gran formación y una gran experiencia en su ejercicio profesional sean los menos afectados posibles. A eso que nosotros apostamos en este proceso. Y siempre hemos estado dispuestos como colegio, así como nuestra ley nos indica, procesor del Estado, a estar a la mano con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, en los procesos que ellos vayan a realizar, que tengan que ver con el sector construcción. ¿Cuál es la perspectiva? Adelante, Dani. ¿Cómo? Te hablo de la eliminación de algunas instituciones. Por ejemplo, el país conoce que el gobierno ya ha anunciado la disposición de la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisuales de Obras del Estado. Esa es una de las instituciones públicas que va a ser anulada o se va a fusionar con algunas otras instituciones. En el caso del INVI, por ejemplo, que en principio está encargado de manejar ese tema. ¿Cómo le afecta a ustedes o qué planteamientos hacen ustedes frente a ese tipo de salidas que está buscando el gobierno? Bueno, el planteamiento inicial es, hay un compromiso de pago de deudas, de contratistas, que la mayoría son profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Nosotros hemos identificado, por ejemplo, lo que tiene que ver con el programa de edificación escolar, que la parte técnica fue desarrollado y supervisado, una parte por el Ministerio de Obras Públicas y otra por la UISOE. Es una gran deuda con esos profesionales, con el programa de edificación escolar, que anda por los 2.500, 3.000 millones de pesos. También hay deudas en esas otras instituciones públicas y también dentro del mismo sector eléctrico con contratistas de nosotros, que son profesionales colegiados. Lo que esperamos es que, como te expliqué al principio, que nosotros pudiéramos estar en ese proceso de desmonte de esas instituciones para que los casos que tengan que ver, y no solo con nosotros, con el CODIA, porque hay una gran cantidad de empleados. Hay una demanda social por la misma situación de la pandemia. Hay una merma en el proceso de desarrollo económico del país que afecta también el proceso de los empleos. Y hay una gran cantidad de profesionales. Primero, como le expliqué, la parte de los contratistas con la deuda que hay y también con la parte del empleo manía. de profesionales nuestros que laboran en esas instituciones, lo que queremos es que cuando se vaya a iniciar ya de manera formal ese proceso, ellos puedan contar con el colegio para que se afecte lo menos posible primero la parte de los empleos y que se cumpla con las deudas de esos contratistas del Estado Dominicano, que son colegialos. Ingeniero, hay un caso especial que está circulando profusamente en las redes, el caso del ingeniero Miguel Liberato. ¿Usted lo conoce? Sí, nosotros, Miguel Liberato ha estado por aquí por el COE y depositó documentos solicitando que nosotros le diéramos apoyo con una situación que tiene en una de las instituciones públicas con una deuda. y nosotros, aquí existe en el COE, lo que llaman la mesa de gestión de cobros, que la componen un grupo de colegiados con los que el Estado tiene deudas en diferentes instituciones. Nosotros hemos estado de la mano con ellos, visitando las diferentes instituciones, OISOE, Obras Públicas, el INVI, y también Contraloría, con el proceso que se da en Hacienda, ya después que se hacen los libramientos, a los fines de que no sea tan traumático el proceso ya para que finalmente se le honre con todas las que tiene. se quedaron varios de esos procesos pendientes, que las nuevas autoridades, después que ya revisen, hagan la revisión de lo que tengan que hacer, esperemos que se les cumpla a ellos. Porque es lo que todo ciudadano, toda persona, cuando realiza un trabajo, espera que al final, después que entrega, que se revise, que todo está bien, que se le honre el compromiso de pago correspondiente. Mire, ¿ya ustedes tienen, para evitar eso, hacia futuro, algún acuerdo de trabajo con el nuevo ministro, por ejemplo, de Obras Públicas, que es el link que tienen ustedes directamente como premio? Nosotros, a la llegada, nosotros entramos el 14 de agosto, dos días antes del cambio de gestión, y ya hemos, la semana anterior y ahora, hemos estado enviando comunicaciones de manera formal, presentando la nueva Junta Directiva Nacional del Colegio que va a presidir esta gestión, y solicitándole citas a cada uno de los incumbentes, y de manera especial al ministro de Obras Públicas, el INCENCIÓN, que es miembro de nuestro colegio, y lo que esperamos es que nos informe cuándo pudiéramos estar de frente para abordar los temas institucionales que tienen que ver con la fiscalización, la auditoría de obras que ha anunciado el nuevo gobierno. Nosotros, como colegio, que tiene que ver con esa parte de auditar los proyectos, las obras que se construyen en el país, estamos esperando ese encuentro para delimitar, si le quiere decir, un proceso, un procedimiento, que vaya a ser el Estado Dominicano, el nuevo gobierno, con todas esas obras, que es algo natural, que se da en cada cambio de gestión, que se auditen los proyectos y todas las obras, a los fines de garantizar que todo se está haciendo, que se hizo de manera correcta. Francisco, ¿no se ha producido entonces un encuentro entre ustedes y el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo? Aún no, nosotros entendemos que, fruto de que son el poco tiempo que tienen y es un proceso de llegar a las instituciones, ver la parte de gestión administrativa, cómo funciona y esperamos que en los próximos días eso se dé. Hay instituciones que sí ya no han confirmado citas, por ejemplo, ahí está Luisí Mejía, que es el hombre de deportes en la República Dominicana. Aprovechamos para felicitarle por el gran trabajo que ha estado haciendo en el Comité Olímpico Dominicano. Y nosotros ya tenemos una cita para el primero de septiembre con el ministro de deportes, unos temas comunes que ustedes saben que el Ministerio de Deportes realiza y hace el proceso de mantenimiento de muchas instalaciones deportivas. y estamos trabajando en ese orden para dar el apoyo a todas las instituciones, porque el CODIA siempre ha estado abierto, tanto a la parte gubernamental a nivel nacional como también a los gobiernos municipales. Y precisamente el día de ayer sostuvimos un primer encuentro con el Consejo de Regidores y el alcalde de los Alcarrizos, un proceso ya que iniciamos con ello, y acercamiento con todas las alcaldías para darle también asesoría en materia de lo que es la planificación, el diseño y construcción de obras municipales que se desarrollan en todo el país, a los fines de garantizar una inversión transparente, que sea garante de buen uso, el buen ejercicio de las comunidades, y que las inversiones que se hacen estén garantizadas y que sean supervisadas y fiscalizadas por profesionales que estén aptos y con las condiciones para hacerlo. Francisco, gracias por acompañarnos. Mucha suerte, Francisco Marte. Es un placer y estamos abiertos. Les esperamos por aquí por el CODIA, este colegio de ustedes. Con gusto. Muchas gracias. Vamos a publicitar. Estaremos a la vuelta en una conversación con Ramón Rogelio Genao, que es el senador de la provincia de La Vega, además es el secretario general del Partido Reformista Social.